Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo Primero fue el susto cuando comenzó la guerra Después era prohibido fumar y me encontré con dinamita Y todo esto sin contar con el tremendo impacto que me llevé Con la historia de la chica del coro Pondé mi cabrilla al mecánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro lo mandé a revisar Pipi, quiero revisar mi cabrilla Pipo, piru, piru, pipo, pa En esas circunstancias el patrón me sugirió Prestarme ya el cacharro que en el fondo apareció Y cuando el cabrilla se reparaba yo usaba tu perol Pipi, esa cafetera era un perol Pipo, ripo, 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 pa La rueda era de arado y el arranque era de mano El freno frenaba un poco retrasado Renaba como un loco atacado de zambito Sí señor Pipi, daba pena ver aquel perol Pipo, ripo, ripo, pipo, pa Pondé mi cacharrito a una gran velocidad De tres millas por hora recorrí por la ciudad Y cuando yo paré una morena a mi lado Se montó Pipi, la chica se prendió de mi perol Pipo, ripo, ripo, pipo, pa Y muchas otras chicas que encontré por el camino Estaban encantadas de montar en mi carrito Conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando más y más Pipi, este cacharrito me gustó Pipi, ripo, ripo, pipi, pa Pero el cadilá ya está listo en el taller Lavado y preparado y pintado de verdad Pero mi corazón a la hora de cambiar Me palpitó Pipi, mi corazón quedó en el perol Pipo, ripo, ripo, pipo, pa Bueno, ustedes me perdonan pero ahora yo me voy Existen mil muchachas que quieren salir conmigo Pero todo por causa de mi cacharro, ¿saben? Voy, voy, pipi, vai, pipi, chao Pipi, chao No, 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 no